La acción del día de hoy me encanta, la verdad, ahorita la estábamos comentando. Yo creo que si aprendemos a hacer esto como algo ordinario y cotidiano de nuestra vida, híjole, les va a encantar. Disfruta los momentos de alimentos, disfruta la comida, disfruta el desayuno, disfruta la cena. Pero a ver, ¿a qué me refiero? Disfruta es, saborea, vive ese momento. Lento, pausado, gusta los sabores. Yo estoy aquí en Colombia, estoy en Río Negro. No sé si ustedes han visto, Colombia es súper famoso por el café. No sé si han visto esos anuncios del café, donde está una persona con la tacita y sale humito y se ve como la espumita del café. Esto no es cerveza, parece que traigo cerveza aquí porque está muy grandota, pero no, aquí tengo tecito. Y lo enfocan y sale como el paisaje ahí al fondo y disfrutando su café, su tecito. A ver, es publicidad, hombre, sí, se vende muy bien el café y se antoja, pero vívelo tú, en tu casa. Cuando estés preparando los alimentos y te vayas a sentar a la mesa, disfrútalo, tómate tu tiempo. Hueles, tiene los aromas de cada alimento, tiene un sabor. Si lo hizo tu mamá, también tiene cariño ahí en la preparación. Hombre, si de plano nos tocó trabajar y lo llevas en la coquita y lo metiste al microondas, sácalo del microondas, destapa la coquita, el topper. Saborealo, cómelo con calma. Estuvieron de moda mucho tiempo los fast food, porque había rápido comer y vámonos a seguir trabajando y demás. Slow food, lento. Tómate tu tiempo. Ahorita están de moda estas experiencias gastronómicas. Haz de cada alimento, ya sea en tu casa, ya sea en tu oficina, una experiencia gastronómica. Imagínate a Cristo, esto lo estábamos platicando, la última cena, ¿no? Que Cristo rapidísimo, oigan, este es mi cuerpo, este es mi sangre, cómanselo rapidísimo, porque ya me tengo que ir. Viene la cosa, se va a complicar y como que el Judas ya se fue y ya viene. A ver si no nos agarra aquí a la mitad de la cena. Entonces cómanse rapidísimo lo que les di y vámonos porque empieza lo bueno. No, fue una cena, la cena de Pascua, tranquila, pausada, el diálogo de Cristo con sus discípulos, sus discípulos disfrutando también de esa cena, de ese momento. Ellos no sabían lo que venía, ellos estaban disfrutando el momento con el Maestro. Cristo sabía lo que venía y aún así ese momento lo reservó. Una cena, alimentos, interesante, ¿no? Es un momento importante de nuestro día. Es un momento como lo que les decía en otro video de cinco minutos de pausa para meditación. 20 minutos, 30 minutos, una hora, depende de la ocasión de pausa para comer con tus seres queridos, con tus compañeros de trabajo o tú solito, pero disfrutando ese momento. ¿Saben qué hizo Cristo antes de subir a los cielos? Le preparó el desayuno a sus discípulos. ¿Se acuerdan que estaban ahí en la barca? ¿Y quién es ese? Yo creo que es Cristo, está preparando ahí el pescado y está basando el pescado a la orilla del mar. Los alimentos, es que son importantes, son esenciales para nuestra vida. Si Cristo, si yo hubiera sido un discípulo de Cristo en aquella época, a mí me hubiera hecho un asadito, una carne asada, un choricito o así. Si, imagínate a Cristo preparando tu platillo favorito, disfrútalo. Tómate tu tiempo, come con calma y disfrútalo, porque los alimentos son la gracia de Dios también. Somos bendecidos por Él, que nos da los alimentos de cada día. Ama y déjate amar.